Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal Se que estoy con esta voz toda rara Y por eso es que no he estado subiendo videos Aparte que he estado super ocupada Así, con cosas de la universidad Y pues cosas de mi casa y otras cosas Pero esta vez les vengo con un video Es super, en serio, con el teléfono lo grabé Y les cuento que hace como dos semanas Me fui a un concierto y esa fue la razón por la que me enferme Estaba yo viendo horrible Me fui a un concierto de Chini Nacho Y vino otras dos tipas que la verdad no se quienes son No se ninguna de sus canciones Pero la pasé super bien Y también les quiero contar de que he hecho otro canal Era una sorpresa que les tenía Por el, o sea, por el rastrazo que tuve No logré como decirles, eh, les tengo una sorpresa, etc Entonces simplemente lo hice Y la segunda parte de este video va a estar ahí Porque es un nuevo canal con mi novio Va a estar subiendo cosas como algunas salidas que tenga con él y etc Entonces espero que les guste este canal Si no pues va a ser un fracaso total Y pues qué triste para mí, no Porque me está acostando en este, no digamos en aquel Entonces ahí va a ser la segunda parte Y aquí voy a poner unos videitos del concierto Pero de la parte de David Guetta Y ahí voy a poner de Chino y Nacho en el otro canal No se preocupen, eh, ya voy a estar de regreso Ya se me va a ir a estado de hombre Créanme que ahorita la tengo clarita A comparación de hace unos días Pero bueno, ya, ya sin tanto hablar Los quiero mucho Cuídense Espero no hayan disfrutado este video Nos vemos en la próxima Bueno, disfrútenlo Aquí y yo me voy Me despido Y aquí les dejo el video Chauis Y, ah, y aquí abajo les voy a dejar el link para el otro video El último video que subí Que fue en Halloween Y acá, y ya estamos en diciembre casi O sea Ahí los vemos Y les voy a dejar todas mis redes sociales Cuídense Besos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!